¿Qué tal amigos? Bienvenido a la actualidad de Pedalistas Ecuatorianos. Iniciamos por Jonathan Narváez, el cual figura en la lista de ciclistas de líneos que participará en la Gimno Hitus de Lant, una clásica muy tradicional de Bélgica, que se disputará este 27 de febrero. La competición belga es catalogada como la primera clásica de primavera del año, la carrera de un día que se traerá entre Hent a Nioff, abarcará 13 colinas y 14 secciones adoquinadas. El ganador del año pasado, Jusper Steven Deltrek, regresará para defender su título, mientras que otros grandes nombres en la lista de salida incluyen a Julian Alaphilippe del de Koenig, Grenvan Avermaet del AG2R y Philippe Gilbert del Oto. La participación de Matthew Underpoil del Arf en Phoenix sigue en el aire, ya que uno de los integrantes de su equipo dio positivo a COVID. Por su parte, Nils Pollitt liderará el Bora Hasgurwe, con Peter Sagan a punto de perderse la carrera por cuarto año consecutivo, mientras Carnot Demar encabeza el desafío del grupama FDJ. Además, el pedalista tricolor correrá la Curvex Curve, igual a clásica belga que se disputará este 28 de febrero con un recorrido de aproximadamente 200 kilómetros de largo con la presencia de 12 subidas. Resaltar que Jonathan ocupó el tercer lugar en la segunda etapa del Tour de los Alpes Marítimos. Pasamos con Jonathan Caicedo, el cual hará su debut en la Vuelta a Cataluña, competición española en la que empezará la temporada Richard Carapaz. El ciclista del Education First se lo verá en las rutas europeas el 22 de marzo. La Vuelta mantendrá el atractivo y exigente recorrido que tenía previsto, después de la confirmación de todos los municipios implicados, así que en esta disputa habrá dos carchenses figurando en la lista de sus equipos. Finalizamos con Alexander Cepeda, que ya viajó a Italia para unirse al Androni Yucatoli y ponerse a punto para sus próximas competencias. Recordar que el equipo de Alexander no estará presente en el Giro de Italia. El ciclista amazónico iniciará la temporada del 3 de marzo en el Trofeo Ligüeya. Continuará su calendario en aterreno drático, que se correrá del 10 al 16 de marzo y finalizará el tercer mes del año con una de las clásicas más esperadas de la temporada, la Ambilanzan Remo, que se correrá el 20 de marzo. Resaltar que la información última es sacada de pasión desde las gradas ciclismo. Recuerda dejar tu like y suscribirte para que nuestro canal sea creciendo. Las mejores experiencias del ciclismo ecuatoriano y mundial. Ciclo, Ecuador.